Esa es la idea, plantarse para que el uruguayo no pueda ir más a la izquierda ¡Oh! ¡Oh! ¡Se tocaron, se montaron los autos! ¡Dipalma fuera! ¡Dipalma fuera! ¡Se lo monta! Lamentablemente, Caner, el clasificador ¿A Ramos? Sí, Ramos Tremendo, tremendo golpe de Dipalma Ventaja tranquilizadora de Warner sobre Lucera, casi en medio ¡Uy! ¡Agrelo! ¡Agrelo! ¡Trompu! ¡Se lo lleva puesto a Todino! Todino se lo lleva puesto, golpe para el campeonato también Atención con esta situación cuando queda medio circuito Solamente no ganó en 2008 y en 2010 Cuando volvíamos a ver el despiste de Agrelo Y cómo se lo lleva puesto a Todino ¡Ah! Fue ayudado por Ferrante, ¿no? Y me da la sensación ¿Cómo cambió la condición de clima en la última vuelta? Sí, sí, demasiado Y nos quedamos... Y nos quedamos... En la parte externa Mirá vos, las situaciones de competencia Fíjate que ahí está descontrolado y cruza la pista Y le termina golpeando a Gabriel Ponce León Ponce León ¿Y cómo sale para adentro el auto, eh? Ahí está, Bajanca Están los dos, están los dos caminando, mirando Fíjate, Mangoni lo primero que hace es ver el destrozo en el auto En la parte delantera y en la parte trasera Cuando Lucas Valle intentaba y Frizzler Frizzler, se tocó a Bovero ¡Fuero! Se lo lleva a punto Frizzler Atención con esto, ahora se zafó De esta situación en el que pelea por el campeonato Un desparramo Quedó dando vueltas en la pista Un desparramo Quedó regalado dando vueltas en la pista Bueno, una lástima A Tobias Martínez también queda involucrado en ese accidente ¡Qué bárbaro! Porque quedó dando vueltas en la pista Y venían todos golpeando Ahí se baja el Dr. Barinotti Realmente en una... La primera consulta Varios protagonistas que pelean por el campeonato A ver Vamos a verlo nuevamente Fíjense, por adentro Bovero Con Olmedo ¡Ah! Le pega Palazzo Y ya ahí no se ve nada Ya ahí difícil de esquivar para los pilotos Que tenían que levantar obviamente Y también se encuentra en una curva complicada Excelente lo de Agustín Martínez No, lo de Martín Lo de Castro También, fíjate todos los pilotos Le da la bandera para esquivarlo Bueno, todo Realmente todo Salse todo Si Calván Llega a ganar la carrera Ahí lo alcanza Con ese lugar Y atrás un despiste Muy fuerte En la última curva del trazado Un despiste muy fuerte en ese sector Hay bandera amarilla agitada A ver Están los libres de la competencia Gallo el que falta Gallo ¡Qué piña! Se incrustó entre la barrera de neumáticos Nuestro productor nos dice que Le avisan que el piloto está bien Pero fíjense cómo fue el despiste Pero a la velocidad O problema de freno O problema de acelerador Y queda entre las barreras de neumáticos Que está detrás de ese cobertor Que tienen las barreras de neumáticos ¡Suscríbete al canal! Una buena serie complicada para él Con el trompo que protagonizó Acá están transitando en la primera plana Bloquea a Niki Santini Pasos Atención No Siguió derecho Siguió derecho Un fuerte golpe Fuerte golpe de Niki Santini Pasos Atención señoras y señores Fuerte golpe Esto cambia todo Facecar Carrera neutralizada Siguió derecho Fíjense La bloqueada Delantera izquierda Y ya directamente No termina de doblar nunca De hecho no lo hace No lo puede controlar el auto Sale derecho Y da la impresión No, no, no Aparte la bloqueada es atrás incluso O sea, hay un problema serio Y una velocidad excesiva Para encarar esa curva Mientras que la paro hace abandono de la competencia Lo veíamos a Tommy Reta Campeón de la categoría También ¡Opa! ¡Quijada! ¡Esquíbenlo muchachos! ¡Uh! Le pegó acá ¡Ay a Castro! Fuerte golpe en la puerta Se lo llevó a puesto a Castro El del Azul Sport Team Como que se quedó sin freno Sí, sí, sí Sí, cuando quiso accionar el freno El auto sale espantado Y haciendo trompo Hacia la parte interna Una lástima para terminar La temporada Con el auto totalmente dañado Un fuerte golpe Fijate Lo saca para adentro Pasa Canapino Pasa Michelut Fuerte golpe en la puerta Y la carrera se neutraliza Se va a apagar el semáforo ¡Legraro! Canapino por adentro Una trompa para Canapino Una trompa para el titano Un auto, un auto, un auto Canapino, 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 Canapino Canapino, Canapino, Canapino Canapino está adelante De la floja de Benedict Le van parejando Le empareja, le empareja, le empareja Le empareja, le empareja La marcha Va por afuera de Benedict Valdele Cochea Todo por afuera Todo por afuera Todo por afuera Se aplauden de nuevo Otra vez en tocar el muchacho Y afuera Y afuera Mangoni Mangoni El de bancarse Está adelante Canapino afuera ¡Uy! ¡Qué piña! ¡Qué golpe fuerte! ¡Qué piña, señores y señores! ¡Qué piña, por el amor de Dios! Lo encontraron cruzado Agustín Canapino Y venía el resto del pelotón Sí Terrible piña Agustín Canapino La carrera se neutraliza nuevamente Ahí lo vemos Agustín ¡Uy! ¡Qué golpe! Terrible piña Frente contra frente De los autos Terrible Increíble Cuarta neutralización Que tiene la carrera Mangoni Lambiris Benvenuti A ver los pies, Agustín Si escuchamos algo también Está todo ok Está todo ok Obviamente Dolores Producto del golpe Seguramente Lantigazo del volante Piernas Los cinturones también Los dedos de los pies Le dijo a Al médico Y obviamente Que los cinturones también Esta es la cámara La del auto De Canapino Fíjate como se queda Mucho de trompa Canapino En el tránsito La curva número uno Vamos a la dos El toque Salca el auto De las manos Y se da Pueden ganar Queda con algún problema En el tren delantero Y fíjate que Tramirano Qué piña El último enganche Ahí Sí Ahí pierden velocidad Los dos Sí, sí, sí Pero de Beneguiti Zafa Sí, ah Ah, Castellano le pega Y ahí queda el toque Terrible Le ha puesto 13 El splitter ¡Opa! Fragrelo Trompo Se metió Se ha puesto Al compañero de equipo Tremenda piña Tremenda piña La recta principal Cursera Con Agrelo Se lo llevó puesto Tremenda piña Del Manu Terrible el golpe Con el muro interno Fuerte golpe Terrible piña En la recta principal Se pone de costado Agrelo Y se lo lleva puesto El compañero de equipo Y lo vemos que Se mueve Urcera Sí, sí Y se toma Todo el tiempo del mundo El servicio médico Y acatando las órdenes De los bomberos De los médicos Y ahora con esa tranquilidad Vemos esta reiteración Fíjate que El impacto Lo lleva hacia adentro Sí, ya el impacto Entre autos Ya es fuerte Lo levanta el auto Y después Cómo zafa Bonelli Con respecto De Agrelo Porque fíjense Que queda el auto De Agrelo Regalado en el centro Y Bonelli zafa Y esto evita Que más autos Queden involucrados En este accidente Tremenda piña Tremenda Directamente De costado Le da Al paredón De Agrelo 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 Gracias.